Bien, voy por la cuarta parte de nuestra clase. Vuelvo a la imagen. Este mapa, si llegan a apreciar, tenemos por aquí el mar Mediterráneo, Grecia. Y este mapa muestra las conquistas de Alejandro. Alejandro se muere en el 323. Así que fíjense que entre el 334 y el 323, este muchacho logró llegar hasta la India y conquistó todos estos territorios. Y llevó, bueno, el griego y la cultura helenística a todo el mundo conocido de su época. Hablamos ya sobre qué pasó con el griego y pasó al imperio romano. Fíjense que los romanos, en vez de expandirse hacia el oriente, se expandieron más hacia occidente. Y fíjense, este es el mapa de la mayor extensión del imperio romano, probablemente con Julio César, en los últimos años antes de Cristo. Fíjense que llegan hasta Inglaterra, a la que llamaban Britania, toda España, Francia, parte de Alemania, fíjense todos los países de la Europa Central, Italia, toda la región balcánica, inclusive lo que había sido territorio de los griegos, y el oriente próximo y el norte de África. Todo lo que rodea al Mediterráneo fue conquistado por los romanos. ¿De dónde salen los romanos? Bueno, todo esto surge en esta zona, en torno al año 800 a.C. Los latinos eran una tribu que se había asentado por esta zona, por la zona del centro de Italia. Latino se llaman así porque esta región se denominaba Latium, que ahora hoy en día es Lazio, que conocerán por el equipo de Futurla Lazio. Latium, de ahí viene el nombre latino, ¿sí? Del Lazio, Latio, en el idioma original, Latium. Había otros pueblos que rodeaban, pero bueno, más o menos en torno al año 800, los latinos se hicieron fuertes y comenzaron a conquistar los pueblos de los alrededores. En el siglo VIII se conforma como reino y su lengua se vuelve, junto con su dominio político, más fuerte. Ustedes saben que Roma no empezó siendo un imperio, sino que comenzó siendo un reino. Tuvieron una asociación de reyes durante varios años, un par de siglos, y más adelante fueron una república. No tenían reyes, sino que tenían consejos con líderes, de los cuales el más conocido fue Julio César, en los últimos años antes del año cero, digamos, el último siglo a.C. y él fue el que realizó la mayor parte de las conquistas territoriales para el imperio. César murió en el 44 a.C. A partir de ahí, poco después, se pasa de república a imperio y se tiene la idea de lo que conocemos en India como el imperialismo, o sea, dominar sobre la mayor cantidad de territorio posible y convertir todo ese territorio en una única nación, en lo posible, dominada por Roma. Fíjense, acá tienen un ejemplo de lo que pasa respecto de la distancia del centro lingüístico. Si el centro lingüístico del latín era Roma, fíjense qué distancia podía haber entre el centro lingüístico y los diferentes puntos del imperio. ¿Cómo se manejaban los romanos? Bueno, los romanos conquistaban y en cada lugar donde llegaban, instalaban una corte de soldados romanos. Los soldados se instalaban y se quedaban durante mucho tiempo, a veces a con gusto, muchas veces a disgusto, muchas veces querían volver a su casa, pero hubo muchísimos que formaron familias en el lugar donde estaban trabajando para la corona, digamos. Entonces, el latín se instala en todo el territorio que vemos pintado de anaranjado. Se instala con variaciones, obviamente no puede hablarse exactamente igual en todo el territorio. ¿Qué latín es el que llega a todos estos lugares? No es el latín de mayor calidad. Piensen que tampoco es que todo el mundo accedía a una educación. Los soldados no solían ser gente de clase alta, solían ser gente del pueblo llano. Y esa gente hablaba latín, sí, claramente hablaba latín, pero no hablaba el latín formal, un latín clásico, un latín escolar. Sino que hablaba en latín vulgar, que era un latín de entrecasa, digamos. Y ese fue el latín que se desparramó por el imperio, porque las personas que llevaban el imperio a todos lados, los soldados, no eran gente de la más culta. Entonces, por eso fue el latín vulgar el que se esparció por todo el imperio. ¿Qué pasó con el latín a lo largo del tiempo? Bueno, el latín perduró en su momento como una lengua oficial del imperio. Hace un rato les hablaba sobre las inscripciones en la cruz de Jesús que estaban en tres lenguas, entre ellas el latín, que era la lengua oficial. Esa lengua oficial permeó las lenguas locales y fue una influencia muy fuerte. Hablábamos también al comienzo de la clase de hoy sobre cómo el dominio político impone, se impone lingüísticamente también. Y, bien, el latín permea todas las lenguas locales, las transforma en algunos lugares con mayor éxito, en otros con menos éxito. Pero es el latín vulgar el que llega ahí. El imperio romano no dura para siempre, ustedes saben, ya vamos a notar, el latín vulgar cae en el siglo V d.C., en el 476, es la caída de Roma occidental, a manos de los pueblos bárbaros. Pero el latín, sin embargo, no se muere del todo. Si bien cada región queda aislada y empieza el latín a transformarse, porque ya no hay más contacto con el centro lingüístico, el latín formal persiste en los escritos. Hay muchísimo material, cuando el latín empieza a transformarse en los diferentes lugares, esas transformaciones no se pueden escribir todavía. Entonces, cuando hay que escribir, se sigue usando el latín. Y durante muchos siglos, hasta el siglo XI, XII, XIII, inclusive, todo lo que se escribía, se escribía en latín. Ya nadie hablaba latín, pero sí se escribía en latín. Es más, si vamos más lejos, aun cuando ya tuvimos las lenguas modernas y el latín se convirtió en otras cosas, se convirtió en español, en francés o en lo que sea, aún así, se siguió utilizando en los medios académicos. Por ejemplo, en las universidades se siguió hablando el latín hasta el siglo XIX. Y, si quieren que lo llevemos más lejos, sigue habiendo hoy en día un Estado nacional cuya lengua oficial es el latín. Ese Estado es, por si no adivinan, un Estado que no tiene población nativa. Nadie nace en ese Estado, o se espera que nadie nazca en ese Estado. Es el Estado del Vaticano, que es políticamente independiente y que su lengua oficial es el latín. Sin embargo, no tiene hablantes nativos. Se supone que no nacen bebés en el Vaticano. ¿Qué pasa con ese latín? Es un latín que se usa más que nada para documentos. Y hasta hace no tanto tiempo se usaba también en las misas. La Iglesia Católica utilizó el latín durante muchos siglos, hasta entrado el siglo XX. Bueno, pero sobre eso ya vamos a conversar en otro momento. Entonces, chicos, voy a ir cerrando por hoy. Les voy a dejar después una foto de cómo va nuestra línea del tiempo, que tendría que llegar al 800 antes de Cristo, aunque hemos hablado de cosas que exceden esa marca de tiempo. Les voy a pedir, por favor, que tomen apuntes. Les voy a dejar este PowerPoint que todavía sigue en las próximas clases para que ustedes puedan consultar los mapas sobre todo. y les voy a pedir, bueno, que completen la línea de tiempo en sus carpetas, que tomen apuntes y que me envíen, por favor, foto de su línea y también de los apuntes de sus carpetas. Cuídense mucho, los quiero. Besito.